¿Los puedo ayudar en algo? Muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Solo los estoy llevando hasta la avenida, señora. Ah, es más de lo que algunas personas harían. Beso sus manos, señor. Beso sus manos. Señor, estoy manejando. No sé por qué, pero su cara me parece conocida. ¿Sabe que yo tengo la misma sensación? ¡Y ya me acordé! ¿Usted no es el novio de la señora Francesca? ¿Usted es el novio de la Francesca? ¿Y usted de dónde la conoce? ¡Somos vecinos de la señora! ¡Vieja impúdica! ¡Este es un barrio decente! ¡Vete a hacer tus cochinadas a otra parte! Ah, sí, ya me acordé. Y nuestro primer encuentro no fue muy grato que digamos, ¿eh? Yo le pido mil disculpas, señor. Pero sáqueme de una duda. Dígame, ¿cómo un caballero como usted, tan distinguido, elegante, guapo... ¿Qué le ha visto a la Francesca? Mamá, esas cosas no se preguntan. Señor, muchas gracias. Aquí nomás, aquí nomás. Gracias. Gracias. ¡No se hubiera dejado un poco más cerca! Ya pues, don Gil, tampoco hay que abusar. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y a todo esto no sabemos cuál es su nombre. Mariano. Mariano Pendevis. Bueno, señor Pendevis, muchas gracias. Y que el señor de los milagros lo colme con todas las bendiciones del mundo. Gracias. Una pregunta. ¿Qué es lo que les ha pasado? Una historia muy triste. Nuestra hijita, Teresa Coyazos Camacho, ha sido detenida en la fiscalía injustamente. Bueno, si está detenida injustamente, no tiene por qué preocuparse, entonces. ¡Teres! ¡Ay, papita, papi! Lo siento. No pueden acercarse a la detenida. ¿Cómo que no podemos? ¿Se puede saber por qué? La señorita es cómplice de un famoso estafador. Un tal Jacinto Tinox, que con el viejo truco del tramitador, ha estafado a muchísima gente. ¡Oye, usted! ¡Lávese la boca con jabón antes de hablar mal de mi amigo Jacinto! ¿Sabe? ¡Exe con la presencia de un fiscal para que la sancione por levantar falso testimonio contra una persona honrada, caracho! Yo soy la fiscal, señor. Y ya que usted es tan amigo del tramitador, a lo mejor será usted uno de sus cómplices. ¿Acaso nos ha visto la cara de delincuentes? Mamá, no le hables así a la fiscal. Yo hablo como me da la gana. ¡Soy inocente! Ya, mamita, cálmate. ¿Ya escuchó? Ella es inocente, así que nos vamos. Nos vamos antes que se me salga el inco. Sí, vamos, ya, vamos. La señorita no va a ninguna parte. Esto se pone bueno, tú y yo aseguró a todos los hijos. Oiga, señorita fiscal. Mi amigo Jacinto Tinoco es una buena persona. Eso de que es un estafador, no sé de dónde lo ha sacado usted. A mí me estaba ayudando a conseguir la licencia para mi botellita. Sí, sí, sí. A mí me estaba ayudando a tramitar... Un momentito. ¿Usted dijo que ese hombre... Ha estafado a más de 100 personas, señor? ¿No se estafó a nosotros también? ¡Viejo miserable, yo lo mato! Siempre lo supe desde que lo vi. Algo sospechaba, pero claro, tú lo metiste en la casa como tu amigote. ¡Ven paisano es! ¿Ven lo que ha hecho tu paisano? Ese viejo... No, mamá, mamá. No, mamá, ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. Señorita fiscal, él a mí también me engañó. Me contrató como su empleada, pero yo no soy ninguna estafadora. Yo no creo una sola palabra en lo que dice esta señorita. A las pruebas me remitó. ¿Qué son todos esos papeles? Las cientos de denuncias contra su amigo. Buenas tardes. Soy el doctor Sergio Mora, abogado de la señorita Teresa Collazos. Me manda el señor Mariano Pendejo. Horrible. Estar detenida en este lugar. Estaba tan asustada. Aunque los policías se portaron como unos caballeros, ¿ah? Ay, sí, hija, por poco y termina siendo reina en la primavera en Santa Mónica. No, vieja. El abogado que envió el señor Pendejo logró que Teresita se vaya a la casa a esperar mientras siguen las investigaciones. Ajá, para eso sirve la vara. Lo reafirmo. Ese hombre es mucho para la Francisca. Todavía no lo puedo creer. Si uno no puede confiar en sus paisanos, ¿entonces en quién? Tranquilo, tranquilo, don Gilberto. Hay gente mal en todos lados. Pero yo voy a encontrar ese Jacinto y le voy a hacer que me devuelva este último centavo que me robó. Por favor, ese no te va a devolver ningún sol porque no lo vas a encontrar jamás. Por favor, un par de inútiles, un par de tarados. ¿Qué estaré pagando, Dios mío, por Dios? ¿Por qué me castigas así, dándome hombres tan inútiles? Ay. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Solo no tenemos que ir. Vamos, vamos. Vamos, vamos.